¿Cómo se maneja en realidad la técnica hoy en día que ha avanzado muchísimo en este sentido? Bueno, realmente pasarse de la anestesia como tal, eso no existe. En la actualidad existen mecanismos, dispositivos que nos permiten a nosotros evaluar de forma objetiva la profundidad anestésica del paciente y ya es sabido para todas las personas que existe la consulta preanestésica que se realiza antes de la cirugía. Allí nosotros los anestesiólogos evaluamos el riesgo que tiene cada paciente para poder individualizar la técnica anestésica que vaya acorde a la cirugía, acorde al paciente que sea la más segura para el paciente. Hay muchas personas, doctora, que dicen, mire, me tengo que operar, pero le tengo un terror horrible a que me pongan la anestesia y no me vuelva a despertar más nunca. Sí, es el miedo a lo desconocido. Nosotros como anestesiólogos nos enfrentamos todos los días a ese temor que tienen los pacientes porque queda en un estado de inconsciencia cuando se le administra anestesia general y el temor es de no despertar. Sin embargo, los dispositivos que existen en la actualidad nos permiten determinar el grado de profundidad anestésico del paciente y saber en qué momento suspender los fármacos que se están administrando para que el paciente tenga un despertar lo más placentero posible, evitando las complicaciones propias de la anestesia porque todo fármaco que se administra puede generar en mayor o en menor medida algún grado de complicación. Y es un arte dar anestesia porque tenemos que titular y evaluar al paciente como un todo, no solamente con el procedimiento quirúrgico, sino con las comorbilidades que el paciente puede tener. Así es. Doctora, hoy día hay algunas cirugías que se hacen con la anestesia raquídea, que es la que le colocan a las mujeres cuando van a dar a luz. Normalmente, bueno, en operaciones, algunas operaciones estéticas, más que todo, creo que es que se utiliza, ya no se utiliza la anestesia general. Le hago esta pregunta muy personal porque a una sobrina le colocaron la anestesia raquídea para una cirugía estética y ella quedó mal, tenía muchos dolores de cabeza al momento de acostarse. ¿Influye eso con la anestesia o la aplicación? Es decir, cuando se coloca como tal. Una de las complicaciones de la anestesia conductiva, en este caso su aracnoidea o raquídea, es la cefalea pospunción. Es un hecho que se presenta en mujeres con mayor frecuencia que en hombres y es producto de una punción en la dura madre, una membrana que separa el espacio su aracnoideo del espacio peridural o epidural. Con consecuente salida de líquido cefalorraquídeo que produce cefalea. Es una cefalea característica porque empeora cuando el paciente se sienta o está de pie y mejora al estar acostado. Tiene un tratamiento sintomático, puede mejorar con el tratamiento sintomático o tener que recurrir a abordar el espacio epidural a través de un parche hemático para sellar ese orificio que se origina con la aguja para anestesia raquídea. ¿Qué complicaciones pueden presentarse al aplicar la anestesia general? La anestesia general, como les comentaba, es un arte. Las complicaciones ocurren tanto en la inducción como en el despertar del paciente con mayor frecuencia. Pueden originarse laringuespasmos, que es el cierre abrupto de las cuerdas vocales, broncoespasmos, que son crisis similares al asma. Pueden ocurrir eventos intraoperatorios, arritmias, bajo gasto cardíaco, que va a depender del estado hemodinámico previo del paciente, la técnica que se administró en un momento dado y las condiciones intraoperatorias que dependen también del cirujano o de la cirugía. ¿Cómo se controla eso? Por ejemplo, si un paciente está en su mesa de operación y se le presenta esta complicación, ¿cómo hacen ustedes? Obviamente ya hay unos estudios previos, antes era más difícil la aplicación de la anestesia y ahora ustedes tienen una medida específica, examinan cada cuerpo. Usted ya lo ha dicho, doctora, eso es un arte y es cierto, porque hay personas que, bueno, les pasa todo el día durmiendo, o si fue mucha la aplicación de la anestesia, etc. ¿Cómo abordan ustedes esas complicaciones? ¿Y por qué es tan importante decirle a la gente que no deben tener temor de hacerse una cirugía con anestesia general? Cada complicación tiene un protocolo a seguir. El protocolo están las pautas latinoamericanas, pautas venezolanas, pautas americanas y europeas, que nos permiten a nosotros tener un esquema de trabajo al presentarse cualquier complicación. Es importante que los pacientes recuerden decir siempre la verdad. Omitir algún detalle, tanto en el ayuno como en síntomas respiratorios, comorbilidades que no se hayan dicho o se hayan ocultado, puede interferir en la finalización óptima y satisfactoria del procedimiento, tanto anestésico como quirúrgico. Muchos de los casos que se producen, especialmente en pacientes pediátricos, es por la omisión de algunos datos, especialmente los síntomas respiratorios, que condicionan a complicaciones en este sistema. Es decir, que si el cuerpo está estudiado, no tiene por qué presentarse ninguna complicación alrededor de la anestesia general. Existen pocas probabilidades. Recordemos que cada persona es un ser individual, un mundo, por decirlo así, y siempre está latente una complicación inesperada. Lo importante es prevenir las que se puedan prevenir. ¿Cuál es el mayor mito que se te deja alrededor de la anestesia general, doctora? Ese que yo le ponía como ejemplo, por ejemplo, es que se pasó de anestesia y murió porque pasó de anestesia. Se pasó de anestesia, que no se despertó por la anestesia, que engordó por la anestesia, que tuvo acné por la anestesia. Muchas de las cosas que dicen actualmente que ocurren fortuitamente, posterior al evento anestésico, se lo adjudican a la anestesia general y no. El mensaje de la doctora Jardín Rosales para esta persona a acabar con ese mito y a romper ese temor. Realmente es la comunicación. Cuando está el anestesiólogo conversando con el paciente, es el momento para aclarar todas las dudas. Nosotros estamos para aclarar las inquietudes que tienen los pacientes en relación a la anestesia. Y abrimos un panorama de posibilidades en relación a... ...